Dicen que soy puro filtro, creo que para nadie es un secreto que este tipo de comentarios me los dicen desde que inicié con redes sociales y sí han alterado mucho cómo me veo yo a mí misma, o sea, han creado complejos que yo no tenía y pues en base a esto creo que es de las cosas que más me han afectado con redes y creo que no soy la única creo que es algo que afecta a demasiadas personas, si no es que al 99% de los que creamos contenido y los que hacemos videos en general entonces pues hoy me voy a atrever a quitarme todos los filtros y les voy a comprobar que me los quité porque pues obviamente aquí traigo un maquillaje, ¿no? entonces pues sí les voy a mostrar cómo me veo en realidad porque aunque si hay personas que me han visto en persona valga la redundancia, siento que sí ya estoy muy cansada de eso hay gente que edita mis fotos y luego sube mis fotos diciendo que así me veo en realidad y muchas patrañas, mucha mentira y sí, pues lo voy a hacer nada más por eso para como ayudarme a mí misma con este video porque repito, sí, es verdad, o sea, sí traigo maquillaje de filtro pero no sé, siento que no cambia tanto igual se los voy a mostrar entonces ok, así me veo con los filtros, creo que ahí sí se alcanzan a mover un poquito si bajo, se nota ahí se juntan los ojos, no sé por qué ok, esta soy yo con los filtros que uso que es maquillaje y así me veo y así me veo sin los filtros, o sea, están desactivados nada se mueve o sea, sí me veo yo sin los filtros debo decirles que sí siento raro, o sea, que me vean así porque sí hay mucha gente que me, o sea, me ve y me dice ay, pero es que yo vi fotos tuyas de antes y y qué onda con eso pues es que tienen mucho tiempo no sé, siento que así la gran diferencia no pero cada quien tendrá su opinión esta es Bella Dueñas y si así me pueden ver en la calle y en donde sea que nos veamos a ver, voy a quitar una lámpara ahí está así es otra perspectiva de luz porque luego me dicen no, es que los colores pues, a ver, ahí está la otra ahí, ahí parezco un ser de luz igual no trae filtro este y sí la verdad que sí batallo un poquito verme así porque no sé ya no veo de la misma manera mi cara ni mi cuerpo ni mis ojos ni mi boca ni mi nariz ni nada sí siento como que me ha afectado pero ¿qué puedo hacer? o sea aquí está así me pueden ver si me ven grabando un día en la calle o lo que sea este es mi perfil bueno y bueno es todo bye no 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 no